muy buenas chicos y chicas que tal estáis estamos aquí de nuevo en fuerza 5 con nuestro splinter trueno y vamos allá es una carrera de adelantamiento contra más de las coches adelantemos mejor así que vamos allá a darle caña turbo vale caña venga vamos allá coche de adelantamiento 12 para la oro y antes de la final de otro y supongo que sea todo en una vuelta efectivamente todo en una vuelta vale 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 ya me extraña a mí estamos en indianapolis la sede de las 500 millas de indianapolis of course no se llamarían o algo así aquí tenemos a tres víctimas tres víctimas que van a dejar pasar yo creo que sí y si no ya hago yo que me dejen pasar otro ahí nueve van a ser nueve las tengo allí enfrente las tres que me quedan vamos allá chico vamos sprinter tú puedes yo sé que tú puedes majo tú eres molón tío tú molas mucho si aquí los tengo aquí los tengo y por la aceleración paso a este ya y al siguiente en esta ya por punta por no te extrañaría que pillase a otro no creo o espérate par un capas 14 mira romes cambió y un el bajo no informe yo creo que podemos mejorar esos 14 al menos los más seguros Aquí uno puede ver la dificultad Bueno, no pasa nada Mira, afinidad ya con el esto Vale Y nivel de conductor Llegamos más A ver, a ver, a ver Nada, no me dice nada Pues nada Continuamos Ojo Ya te digo Estamos más secas que la Mojama Vamos a hacer las dos carreras estas Porque la otra ha sido muy rápida Vamos Monterrey Y aquí con una mítica No sé si ya conoceréis Algunos sí, yo supongo que sí, ¿no? Pero con la mítica curva del Saga Corchos Con un nivel de nivel exageradísimo Una pasada tienes eso Mira, carrera de monomarca Me parece Vamos allá A ver qué tal va De monomarca Pero eso quiere decir que van a haber otros Toyotas, ¿no? No son todos iguales Sí, hay otros Toyotas, creo Sí, los nuevos Los GT de nuevos No, no, no Por el campo no Bueno, por el campo también Sí, sí, aquí Espérate que empecemos los Rally Venga, al campo No me dejes girar, ¿no? Ni aún así me vais a parar a mí Bueno, el Saga Corchos Pasaré por encima Venga A la tierra Por la tierra Toma adelantamiento por la tierra, chaval Ojo de adelantamiento por la tierra Ya sé que no es muy legal Pero bueno Busco más el del DJ Hostia, vaya golpeazo al lado ahí Vamos Vamos De al medio No me estorbes Vamos Vamos, vamos No le de, no le de, no le de Oh Grande Ah, coño Me quería gastar el primero y el segundo, tío ¿Y qué va? El primero va allá Que, que, que Madre mía Lleva el cohete en el culo ¿Sabes, colega? Lleva el cohete en el culo Pues nada Vamos a ver Qué tal se nos dan las dos siguientes vueltas Y a ver si tenemos cojones a pillarlo Yo creo que sí, ¿no? No, no, no lo creo No lo creo No lo creo No lo creo Ay, ay, ay No te varias tanto Vamos, va Ojo Con a to Venga Venga Tres segundos a mi tiempo Le metí Le vamos cogiendo, ¿eh? Yo lo veo más cerca Vamos, chiquitín Que tú puedes Yo sé que tú puedes Confía en ti Confía en ti ¡Ojo! ¡Olé! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, señores! Cinco segundos más rápido de mi tiempo anterior Señor, me deja pasar Gracias ¿No? Pues te la lío ¡Olé! ¡Qué bonito! ¡Olé! Ahora que el otro también viene de por ahí atrás No sé quién es Pero nada es como viene Creo que es el DJ Buah, es que lento voy a salir de aquí Creo que es el DJ No va a tener un pulso bueno, ¿eh? Tú y yo 1.49 Mira, que esta vez no nos hemos salido Esta vez no me he salido Vamos ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Mira, le ha salido bastante tiempo Espero Que se mantenga tiempo No, no, no No, aquí la ha cagado Aquí la ha cagado muchísimo Pero muchísimo, ¿eh? Ya ves ¡Ay, va a pasar un timpazo, tío! ¡Ulo, venga! ¡Oh, oh! El DJ se ha pegado a oscidio también Eso es lo que pasa Es por seguir un poco las telas ¡Qué mal, qué mal, qué mal! ¡Qué tiempo más malo iba, tío, eh! Primera parte del circuito Yo creo que hubiera hecho Vamos, un tiempazo Pero este seguro que no Igual entrábamos primero Vamos a ir Rotator en la última curva Tranquilitamente Ahí va Y ahí lo lleva, jefe Carrera completa Primero Oh, yeah Madre foca Oh, yeah Hostia Si no me había salido en esa curva, tío Lo que iba a hacer muy rápido Y me salió Pero bueno No pasa nada No pasa nada Mira cómo sube Mira cómo sube Qué bonito Hemos notado que Ah, mira Ah, mira Me han mandado más cosas Me he quedado 1.49 Hostia, pues se había llegado A menos al de Santi El tiempo de Santi Más o menos, eh Pues nada Chico y chicas Nos vemos en el próximo Hasta luego